Bienvenidos a Las Vegas, una de las ciudades más emocionantes de los Estados Unidos, en donde se encuentra el World Market Center Las Vegas. Dos veces al año, aquí es donde los compradores y diseñadores de interiores pueden comprar lo mejor en muebles y accesorios. Las Vegas Market es la exposición que está creciendo más rápidamente en todos los Estados Unidos. La sala de exposición tiene más de 550 mil metros de espacio y consiste de salas de exposición permanentes y salas provisionales. Incluye tres edificios intercomunicados en donde los proveedores de muebles, alfombras, lámparas, accesorios y otros elementos de la decoración del hogar tienen un lugar en donde mostrar sus productos nuevos junto a los productos ya existentes. La exposición proporciona una gran oportunidad para mostrar la industria de la decoración a los compradores que vienen de todos los rincones del mundo. Incluso Las Vegas Design Center se mantiene abierto durante todo el año para poder servir a los arquitectos, compradores, diseñadores de interiores. Aquí es donde se puede estar al tanto de las últimas tendencias en la industria de decoración y de muebles. Este es el gran momento para Las Vegas Market. La empresa que lo gobierna, International Market Centers, LP, acaba de anunciar la inversión de un billón de dólares para unir dos de los eventos icónicos, las exposiciones de Las Vegas con High Point North Carolina, para crear una plataforma de negocios entre empresas que sea eficiente, efectiva y convincente para los clientes de los Estados Unidos y de otros países. Aproximadamente 50 mil personas y 1,200 expositores visitan el World Market Center Las Vegas dos veces al año durante las exposiciones. Incluso la feria tiene una sala diseñada específicamente para los compradores internacionales, en donde se ofrecen intérpretes de planta, acceso al internet y desayuno y almuerzo. Todos estos beneficios contribuyen para que la experiencia sea lo más cómoda posible. Este es el destino para encontrar productos y proveedores nuevos, y también para seminarios educativos y descubrir las nuevas tendencias que aquí se inician. Todo se ha diseñado para hacer que los visitantes tengan una experiencia grata y valiosa. Durante el día, por la duración de la feria, hay autobuses gratis que transportan entre los hoteles centrales de Las Vegas que participan en la feria que se lleva a cabo en el World Market Center. También es importante tomar en cuenta que Las Vegas es un lugar de gran atracción turística con un sinfín de diversiones. Es una ciudad internacional y atractiva, hospitalaria y llena de actividades y entretenimiento. Hay vuelos diarios internacionales y algunas de las líneas aéreas ofrecen descuentos para quienes visitan la feria. También hay más de 150 mil habitaciones de hotel para cualquier presupuesto, restaurantes de fama mundial, entretenimiento, compras y otras atracciones. Para registrarse, puede entrar al sitio de internet. Si le interesa exponer, tenemos profesionales disponibles para discutir todos los detalles. Música 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 Música